¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Yo soy Galatia, soy pinche idiota y voy a hablar ahora del mundial. Ahora todos están hablando del pinche mundial y yo también quiero hablar, pero yo quiero hablar de 5 cosas que me cagan del mundial. A mí me gusta mucho que México gane, el fútbol, las peleas, pero hay 5 cosas que me cagan bien cabrón. Número 1. Cuando quiero descansar del mundial no se puede. Está bien que les guste ver el mundial y estar viendo todos los partidos y les chingaba, pero hay que descansar cabrones. Que empezó de todo el día estar viendo el mundial, vas a comer un restaurante y todos viendo el mundial. Está hasta el culo el restaurante. Y ahí está la señora, mi chiquita, por andar viendo el pinche juego. Señora, ¿cuánto cuesta el cantito? Ay, sí, es que me choco el México, me vale mal y yo quiero saber cuánto vale. Que les guste, ¿por qué? Te metes al baño y está el muchacho ahí que te da la cuellita para pegarte las manos, escuchando el partido en una pinche radio toda culera. ¿Y por qué hay alguien ahí que te te cae las manos? Si yo puedo hacerla, no estoy chingando, muchacho. Yo agarro el papel y que estuviera marca. Toda la gente. Número 2. Los intelectuales que no dejan ver los pinches partidos a gusto. Estos seres que creen que saben todo y que sí que están hablando de política, que son indéciles, no saben nada. Y cuando celebran que México va ganando, luego no celebran otras cosas de nuestro país. Y no sé qué, no te pones la camiseta con otras cosas. Como Diza, por ejemplo, nos están robando el petróleo y están vendiendo a los pirámides de Tocihuacán. No mames, pendejo. Aunque no veas... ¿Qué nos vas a meter la riaza? Y cállate los picos que tú no vas a perder nada. Eres el peor de todos, el que habla y habla y no hace ni mal. Me cagas, piche intelectual de mierda. Número 3. Estos me cagas bien cabrón. Son las pinches viejas que nunca en tu puta vida... Uy, empezó el mundial y ahí sí, somos expertas. Yo le voy al pachuca. No mames, ¿quién le va al pachuca? Son pentejadas. Y de repente saben todo, el fútbol saben quiénes son los directores técnicos. ¡Vamos, que hago! Y la vez le gritan, la verdad. No mames, nomás quieren quedar bien con los muchachos para que se las... Mentejadas, ¿no? ¿Saben el fútbol? Casi todos tienen voz de picos, son incastrosos. Pero hay uno en especial que no lo aguanto, que es el perro del muero. Tiene como 800 años hasta todos los putos mundiales que yo recuerdo. Y sigue hablando ese cabrón que yo no aguanto porque siempre le quiere poner apodos a todos a huevos. Viene, 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 Rafa Marte, es el príncipe de Cataluña. Se la pasa a la cacazúa, yo marito, santo. La recibe, pase, pancá, de mis huevos. ¡Uribe, pereza, viejo! No mames, piche perro. Deja de ponerle apodos a... No quieres poner apodos, nadie les va a decir a ti que los quieres poner a huevos. Ya, ya, eso te pendeja. No le quieras poner apodos, eres bien castroso, perro del muero. Ya te imaginas tu casa, en tu hogar. Hijo, viene un hijo de la escuela, va llegando, tira la mochila. Te pita los zapatos, te acerca, me abraza y me grita. ¡No te chingando, papá! La pita del piro, hijo de chingar, porque vienen pa' otro. A la hora de la comida, qué hueva. Una vez que un hijo en el perro del muero tiene una chinga. Pásame lo salga, lástia. ¡Y le falta el sabordito, los chilaquiles! ¡Qué castroso él! Ni a tu esposa la has de dejar coger a gusto. Te quito el brasierciño. Se le ve la chichiña. ¡Ah, qué rico pezonciño! Yo me saco la verguilla, se me está parando. ¡Te la voy a meter! ¡Qué espaloso, cabrón! Perro del muero, chinga tu madre, me caga. Deja de hablar. Si pudiera tener poderes mágicos en mi dedo, te metería el dedo por la pinche garganta para romperse las fuerzas. ¡Puta vida! Número 5 y la más importante, ¡Sague! ¡Me caga, Sague! Siempre la falla a la abuela, pinche garfa, esa culea que no me... ¡Sague, dale, dale! ¿Sabía, ya no está la televisión? Ya se acabó el petiche video.